¿Qué es el Consejo Académico? Centros de Estudios en ciertas temáticas. Como bien decía el Secretario, hoy iniciamos las actividades del Centro de Estudios de Estrategia, del cual soy el director. Y quiero hacer una pequeña presentación de lo que va a ser este Centro de Estudios, que es una oferta más dentro de las actividades que tiene la Facultad de Ciencias Económicas. El Centro de Estudios de Estrategia propone generar una contribución de carácter académico, profesional e interdisciplinario al estudio, desarrollo y promoción e investigación de la estrategia, tanto en el ámbito público como privado. Es importante destacar el tema interdisciplinario, porque, por ejemplo, hoy hay algunos alumnos de Economía y alumnos del área de la materia de Tahité, y en la medida que van avanzando en la carrera lo que vamos viendo es que es indivisible mucho de las áreas y los contenidos y de las problemáticas que surgen en nuestro objeto de estudio dentro de la administración, que son las organizaciones. Y la interdisciplina es algo inevitable, es una tendencia que está para quedarse y para proyectarse en el futuro. Investigar y generar conocimiento es uno de los objetivos que tiene este Centro de Estudios. Porque lo que hoy vamos a dar inicio con el primer disertante, que es un caso empresario sumamente interesante, y yo digo, no solo exitoso sino innovador, nos va a dar una forma de apreciar de cómo se genera conocimiento y cómo se genera valor a partir de la visión que han tenido sus dirigentes. El Centro de Estudios va a abordar dos áreas, puertas adentro del área desde lo nacional, en la Argentina en sí, qué estrategias se aplican a las empresas, distintos tipos de estrategias según el tipo de empresas, pero también qué estrategias vamos a ver, las actividades que vamos a realizar, estrategias también en el ámbito de lo público, o sea que vamos a ir avanzando en temáticas de cómo planificar estrategia desde el gobierno local, regional, provincial y o nacional. Y esto después nos permite también ver puertas hacia afuera, qué se hace y qué se desarrolla o qué se puede desarrollar a nivel internacional. Hoy el caso que vamos, las jornadas en sí, que son estrategias para el comercio internacional, las cuatro etapas que vamos a tener, dos en el día de hoy y dos en el martes, cómo vamos a ver la esencia de cómo desde una organización argentina, o bien desde una administración local, que es nuestro segundo disertante, cómo desde lo local, desde la primera representación del Estado, que es el municipio, se puede ver y trabajar allá afuera. Esto es un... allá afuera yendo hacia el exterior. Y esto es una forma, parte importante de la formación nuestra como futuros profesionales de ustedes, de saber que vamos a poder trabajar, no sólo en las empresas locales, sino también en el área internacional, y ver que hay toda una área nueva, que no está tan desarrollada desde nosotros como facultad, esta visión de ver el mundo, y en realidad que es un gran, gran mercado del mundo entero. La metodología que va a tener el Centro de Estudios tiene que ver con conferencias, espacios de foro de debate, cursos cortos, e ir sensibilizando esta temática para toda la comunidad, de docentes, graduados y alumnos. Y podemos definir como un negocio internacional como el estudio de las transacciones internacionales que se tiene en un lugar del extranjero para poder satisfacer las necesidades de los individuos y organizaciones. Es decir, y ahora Roberto Villarro, nuestro primer disertante, va a explicar muy bien cómo se trabaja yendo hacia afuera y cómo sí se puede, inclusive en el caso muy particular de la empresa que él representa, que es un centro de estudios. O sea, cómo internacionalizar el estudio, que es un servicio. Los objetivos de nuestro Centro de Estudios Estrategia es posibilitar la comparación de las actividades económicas mundiales y sus consecuencias a nivel local. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el mundo. Bueno, hoy, justamente, en estos días, ustedes saben, el G20, las primeras 20 economías del mundo, se están reuniendo, están reunidos, están terminando ya esta etapa en China. Este movimiento económico-político, esa cosa que no se puede dividir entre lo político, lo económico, los poderes, las relaciones de intereses, que son las relaciones internacionales, está en una cumbre, justamente ahora está en una cumbre. No solo es en qué se ponen de acuerdo los países en su conjunto, como el tema climático, sino también las relaciones bilaterales. Cada vez que un presidente se reúne con otro presidente. Eso se trabaja con cierta anticipación, por supuesto. Estos encuentros bilaterales van generando el condimento, las bases para futuros negocios para ambas partes. Analizar las tendencias mundiales en cuanto a los distintos escenarios, algo que trabajamos mucho en la cátedra, el tema de escenarios, negocios, no solo nacionales, sino internacionales, cuáles son las tendencias y por qué, qué es lo que se viene y por qué, qué es lo que quiere la gente, demanda la gente, y cuáles son las tendencias de las mismas. Si sabemos estas tendencias y el posible futuro cercano, vamos a poder entender en qué negocios debemos estar. Y comprender los desarrollos de los planes estratégicos locales y nacionales, propiciando este estudio comparativo. Es decir, ¿cómo hacen los que hacen? ¿Cómo hacen los que hacen bien las cosas? Y aquí, como decía bien el secretario, tenemos una visión un poco adolescente en la Argentina de no establecer políticas de Estado en cuanto a pensar estratégicamente, pensar a medio y largo plazo. Estamos muy empañados en esta instancia. Entonces, parte de lo que va a hacer este centro de estudios es esto. Ver cómo hacen los que hacen, por qué los que hacen bien las cosas, cómo lo hacen y por qué, por qué surgieron desde un punto de un... A ver, Japón y China en el año 45, Japón y Alemania en el año 45, no había un ladrillo arriba del otro, y estaba devastado, y hoy son dos potencias de las primeras cinco del mundo. También en el 45, China era un país y hoy es otro completamente distinto. Desde una inmensa pobreza y también sufriendo la guerra a lo que es hoy. Entonces tenemos tres de los cinco países más importantes del mundo que en el año 45 eran una devastación. Mañana vamos a tener dos, y paso al chivo, vamos a ver qué ha hecho y cómo ha progresado Vietnam y qué ha hecho y cómo ha progresado India, con especialistas y con gente, inclusive de las embajadas. Dos lugares muy distintos, un lugar de República Popular Comunista y la democracia más grande del mundo, India, y es asombroso de los cambios. Y esto, bueno, y esto es aprendizaje. Entonces, es un buen punto para que en la Argentina aprendamos. Pero aprendiendo ustedes, también ustedes diseminan este nuevo conocimiento. Vamos a promover la difusión del conocimiento y cómo también podemos abordar a entes nacionales e internacionales. Es algo que Roberto Villarroel va a abordar, va a atacar. Cómo él, a través de su institución, ha buscado la relación con qué instituciones a nivel nacional e internacional para ayudarse a hacer lo que hizo. Entonces, dice cortito, rápido, porque lo importante son los disertantes y los invitados. Gracias. 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 Gracias.